En la mañana de este miércoles, aquí en la ciudad de Rafaela, que no deja de dar novedades en relación con las investigaciones en torno al juego clandestino y a otros delitos que están en boca de todos, realmente siguen apareciendo todos los días prácticamente alguna novedad, en este caso como una derivación de los 39 allanamientos que se concretaron la semana pasada, donde hay 14 personas imputadas, donde quedaron detenidos 4 individuos con prisión preventiva dispuesta por el juez Javier Botero. Bueno, en el marco de esa investigación, el fiscal Martín Castellano dispuso en la jornada de hoy una visita, dicho esto entre comillas, de la Policía Federal a la Jefatura de la Unidad Regional Quinta en busca de documentación y elementos que sirvan como evidencia para incorporar a la causa y sumarla a otras evidencias que se están dando en el marco de la investigación. Recordemos que en los allanamientos se secuestraron decenas de teléfonos celulares, de anotaciones y de cantidades de papeles y pruebas que evidenciarían o por lo menos dejarían algún manto de dudas sobre la conducta de efectivos de la Unidad Regional Quinta en lo que sería el encubrimiento del accionar de esta banda que operaba con la administración de juego tanto en casinos clandestinos como también en la venta de créditos para apuestas por internet. Todo esto en materia de investigación, lo mismo que algunas mesas vivas de póker, como se denomina cuando se realizan juegos de este tipo, apuestas en el póker, digamos, con presencia de apostadores, presencia física me refiero, de apostadores. Esto es lo que ocurría, por ejemplo, en Plaza Clusellas y también en un club de aquí del centro de la ciudad de Rafaela. Esto por ahora no hay muchas novedades en cuanto a los resultados que ha arrojado esta requisa o esta visita que ha hecho la gente de la Policía Federal con órdenes, por supuesto, de parte del fiscal Martín Castellano en la búsqueda de elementos de prueba para incorporar a la causa. Digo visita porque técnicamente no se habla de allanamiento ni de requisa por tratarse de una oficina pública. En los casos de oficinas públicas simplemente basta con que se presenten con la orden los oficiales de justicia para poder actuar en la búsqueda de los elementos que se requieren.